¡Muy buenas a todos y chicas! Soy Nana y estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2, el reino de los ladrones Y bueno chicos, el día anterior empezamos esta gran saga, empezamos el Uncharted 2 La verdad es que fue improginante, un principio muy loco porque nos encontramos con Nate ahí sangrando Medio muerto en un tren que se estaba cayendo a cachos en una montaña helada Y bueno, después nos explicó un poco el pasado de cómo ha empezado esto, de que Nate, una chica Madre mía, cómo está la chica, y un amigo nuestro que se llama Flynn, nos hemos colado en un museo para robar una lámpara Que quiere un cologenista loco, un chiflado que la quiere porque piensa que la lámpara que tenía Marco Polo Escondió un secreto para llegar a unos barcos llenos de tesoros Así que a ver si en este capítulo encontramos la lámpara y encontramos la pista para llegar a los barcos con tesoros de Marco Polo Así que chicos, ¡vamos allá! ¡Let's go! Venga, subimos Dos, dos, tres ¡Tres! ¡Ay, cómo pesa eso! ¡Vamos, eh! ¡Corre, por Dios! ¡Que se me partan los brazos! ¿Por qué se me escucha doble? Y lo escucho como doble, tú, los cascos ¿Por qué? ¿Será porque llevan el arma, tío, ellos? No sé, son un poco tontos Y tejado, tejado ese de ahí Ve a la fuente, ve tú a la fuente, joder ¿Tengo que saltar? ¡Hola, compañero! ¡Adiós! ¡Oh, tía! Le he metido, tú A ver, aquí los demás guardias pueden detectar los otros cuerpos que están en el suelo ¿Qué ha pasado? Vale, pues sí, sí, vale Los otros guardias pueden detectar a los otros cadáveres Que pesado, la fuente, ¿has visto la fuente? ¡Por eso ya he ido y me han pillado por tu culpa! ¡Por tu culpa! Yo no he hecho nada, yo estaba escondido ¡Hummm! Pero no voy a este, ese hijo de... ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, casi pilláis, eh! Vale, pues cuidado porque sí detectan los cuerpos ¡Oh, un tesoro! Le he visto brillar Vamos Vale, vale, ese está girado, cuidado Ese no se gira, ¿eh? ¿Te quieres girar? ¡Ahí está! ¡Por Dios, ahí está! ¡Ay, menos mal! ¡Haluya! ¡Ay, se le ven las piernas, tú! ¡No se gira, eh! ¡El tío no se gira, el asqueroso! ¡Pero agáchate! Ahí está el tesoro, ¿lo veis? Está la fuente ¡Hummm! A ver, si... Si él no se encarga del otro guardia de la izquierda Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Vale, esos tienen barrotas ¡Uff! ¡Mmm! Si me encargo de ese, me van a pillar los otros, ¿o no? A ver, vamos a probar ¡Adiós! ¡A volar, chicos! ¡Vame allá! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Encárgate! ¡Por Dios! ¡Cárgatelo! ¡Flynn! ¡Por Dios, qué inútil es el tío! Vale, a ver, ese, ese hacia dónde va Mmmmm... El del fondo, digo, ¿eh? ¡Uy, no me ha visto! El de la bollina verde ¡Pues por Dios, Flynn! ¡Algo, por Dios! ¡Qué compañero más inútil! ¡Ah, claro! ¡De ese, claro! Buenas noches Buenas noches ¡Me cago un día que no soy! ¡Uy, una pistola! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Me tapa la columna! ¡Imposible que me haya visto, chicos, ¿eh? ¡Cuidado! Ahora ese se va a girar ¡Es que quiero el tesoro, chicos! ¡Es que quiero el tesoro! ¡Ay, qué rabia, tú! ¡Es que quiero el tesoro, por Dios! ¡Es que quiero el tesoro! ¡Por Dios! ¡Toma! ¡Que le he metido! ¡Quiero ese tesoro! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya me he metido, ya está! A ver, chicos, a ver qué es ¡Y villa de ginturón de plata! Todo está mal, la verdad Pero bueno, aquí nos hemos arriesgado, ¿eh? Por el tesoro, chicos ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡Sí que puedo! ¡Hostia! ¡Perdón! Esto sí que es esconder un cuerpo, chicos En la fuente ahí, perfecto Vale, chicos Esta sí, esta es la buena, ¿eh? Os lo juro ¡Ah! ¡Uf! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto ¡Uf! ¡Casi me pilla esa, eh! Flynn, por Dios Encárgate de este De la boina verde De la linterna ¡Ay, por favor! ¿Qué te cuesta? Cuidado, cuidado, cuidado Ahora se va a... ¡Ahora! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi, casi, casi! ¡Agáñate! Ahora hay que buscar el modo De llegar a esa ventana ¡Yo qué sé! ¡Eh! ¡Hay un montón de ventanas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Casi me caigo tú! Seguro que por aquí Juraría Que en el otro lado Del patio Había un tesoro Creo, ¿eh? Porque yo me los cargué En su momento A todos los guardias Al principio Ya veis que hay un montón Un montón de tesoros, ¿eh? No os lo podéis ni imaginar Vamos ¡Por Dios, hombre! ¡Entra! ¡Al hop! ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¡No, bueno! ¿Cuántos hay ahí? ¡No, cuántos, eh! Vale, uno, dos Creo que son cuatro, ¿eh? ¿Y ahora qué? Llegó el momento de volver Las tornas a nuestro favor ¡Uy! ¡Oh, genial! ¡Larmas! ¿En qué piensas? ¡Calma! ¡Baja la voz! ¡Shh! Los tranquilizadores No serán letales Tu conciencia Se mantendrá impoluta Estupendo Vale Buena idea Nice Genial Oye, un pequeño consejo Estos trastos Tienen un alcance muy corto Tendremos que acercarnos ¿Alguna pega? No Sé cómo se dispara, genio ¡Ja! ¡Acabemos con esos tipos! ¡Bucutulare! ¡Busum! 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 A ver, yo me encargo de un otro Y todo de otro, ¿no? Supongo A ver, a ver Me pongo aquí ¿Pero qué ha pasado tú? ¿Has soportado uno Un disparo En la cabeza De Dardot? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Vale, yo me tengo Encargar de eso, ¿no? Sí Ah, ya está Desde aquí ¡DISPARA! ¡DISPARA! ¡POR DIOS! ¡POR DIOS! ¡POR DIOS! ¡POR DIOS! ¡POR DIOS! ¡Ahora sí, perfecto! ¡Ahí está bebido tú El pobre Vale Listo No os preocupéis Que es que han bebido Y están un poco borrachos Vale A lo mejor es que tengo De subirme No tiene pinta, la verdad Vale, aquí estoy Muy cerca, ¿eh? Como no dispare el otro Me cago en todo Ahí está Ahora por fin Aleluya Cuidado, señor Cuidado, cuidado Cuidado, que se cae Bueno Uy, 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 señor Uy, señor ¡Hasta que te va a engañar! ¡Hostia! Perdón, señor ¡Hostia! Este se ha roto el cuello, ¿eh? El pobre Que no se dormía el tío, ¿eh? El asqueroso Vale, un elefante Muy bonito, la verdad Ayúdame, ¿quieres? No quiero Que te... Sí, hombre Eh, espera, espera, espera Nada, nada, nada Hay que mirar un poco Por Dios, Flynn Este no es un buscatesoro O sea, auténtico Venga, nada Nada Aquí atrás Creo que no había nada Siempre, chicos Hay que dar la vuelta Siempre Que sí, que sí Ya sé Ya sé Empujar Lo sé Venga, va No sé Para tener ruedas Es difícil de mover ¿Por qué tener una caja más cima? ¿Puede ser? Ay, este tío Bien, esto servirá Ahora solo necesitamos un caballo ¿Un caballo? ¿Me está llevando caballo el tío? Era tonto Pues, en la puerta no Está claro Desde esas vigas llegaremos al tejado Si logramos subir hasta ellas Menos mal que uno de nosotros es previsor ¿Por qué? ¡Oh, qué ha... ¡Oh, eh, eh! Genial, compañero Madre mía Así se piensa Ah, venga Él pone la cuerda Y ya está Perfecto Creo que me tiene que balancear Ah, no, no, no Aquí, ¿no? Ahí está, perfecto ¿Qué dices tú? ¡Eh! ¡Pero si le he dado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tato va! ¿Por qué fallan algunos disparos? No entiendo, tú Eh, que bajas A ver Por Dios ¿Bajas o qué? ¡Ah! ¡Ahora tú! ¡Aleluya! Muchas gracias, Drake Vamos Y saltamos Cuidado, eh, por favor Cuidado ¡Bien, bien! Ya voy Creo que la próxima vez subiré en ascensor ¡Oh! ¡Nada! Mmm, nada por aquí Ahora que nos agachamos ¡Uff! Pensaba que Pensaba que se tiraba El asqueroso, eh Os lo juro O sea, ahora ¡Saltamos! ¡Uff! ¿Y ya está? ¿Alejó? No hay tesoros Porque nada brilla Así que Perfecto, chicos Pero Aquí Sí Pues No Me quedo con la boca abierta ¡Qué asco! ¡Eh, eh! ¡Aparta, por Dios! Mmm Nada por aquí, ¿no? Vaya, por Dios Tú que Como de vida Mira que hemos tenido Rachas de tesoros, eh Y ahora no encontramos ni uno ¡Qué asco! ¡Uh! Vale, ya estamos en los tejados, eh Muy bien Ahí está la torre Estamos cerca Gracias por la información, Capitán Obvio ¡Je! ¡Ay, madre mía, tú! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale ¡Eh, pues, pues, pues Jomita, sí que va rápido el tío ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espera, espera! ¡Un momento, un momento! ¿Le podréis parar? ¡Claro! ¡Ay, tú! ¡Huele dormido! ¡Perdón, señor! Madre mía, tú Es que el pobre Ha hecho muchas horas, eh Está muy, muy agotado el pobre ¡Ay! ¡Descansa! ¡Te lo mereces! No pensaba que llegaría, eh Pero mira Me ha gustado Me ha gustado ¡Uy, uy, uy! Cuidado que van a descubrir los cuerpos, eh ¡No hay tres, solo! ¡Qué por Dios! ¡Vamos, uno, dos y! ¡Salta, por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te tengo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me está llamando gordo? ¿Cómo se atreve? Recuerda, se acabaron las rosquillas ¿Y aquí no hay nada? Vale La verdad es que la pistola esta de dardos Me flipa un montón Eh, quiero recordar que aquí En este juego Te podías poner pistolas desde el inicio O pistolas de dardos Todo el rato Unición infinita O algo así, creo Aquí, bonificaciones, creo Recompensas Aquí, 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 aquí Podías coger todo lo que quisieras Si te pasas del juego Creo que al 100 por 100 O si te lo pasas en modo normal O difícil Te puedes poner un montón de cosas Y aquí también muchos motos Blanco y negro Color sepia Esto está muy chulo Y aspectos Ah, también te lo puedes cambiar Es verdad La ropa que va llevando Drake y todos Se la puedes cambiar Qué guapo ¿Qué más? Galería Ah, no Estas son ilustraciones Nada Y modificaciones Ah, mira Modo rápido Cámara lenta Mundo espejo Rotar el mundo Esto que es cambiar el mundo Del juego De izquierda a derecha Cada vez que Drake muere Bueno Un origen infinita Elimina a los enemigos Con un solo disparo Guau Desactivó la gravedad Para algunos objetos Oh, qué guapo Esto cuando pueda Lo probamos, eh, chicos No puedes activar este objeto Hasta que supieras el juego En dificultad normal o mayor Ah, qué pena, chicos Creo que de algún modo Hubiese estado muy, muy divertido, eh Con esto Ahí está la cuerda Esto os lo he comentado Para que lo supierais, chicos Y ya está Que la verdad Que la verdad es que Podéis hacer el juego Bastante divertido, eh Con lo de gravedad Y el de disparo Y todo eso Y el mundo de espejo Buah Es una locura Vamos Es como añadirle Mods al juego Vamos por Dios No por Dios Aquí A veces le cuesta, eh Ay Señor Lo siento mucho Ay, perdón Perdón, señor Ay Le ha dicho Buenas noches, corazón Ay, no me he enterado Tú Aquí, aquí, aquí Tesoro, tesoro, tesoro No, no hay tesoro ¿Qué le estás contando, tú? Eso era ideal Para un tesoro Ay, no hay nada aquí ¿Tesoros, en serio? Oh Sí, magnífica vista Hasta veo tu casa Sigamos abajo ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Pues ahora qué? Flip, por Dios ¿Qué hago? Ah Tu escaleras Perfecto Vamos Espera, espera, espera Ya sé que soy muy pesado, chicos Pero Ah, no puedo, tú Ah, qué rabia ¿Y por aquí? Tampoco Ah, qué rabia, eh Ah, vale, por aquí Vamos Uf, uf Cuidado con esto, eh Ay Tienes a un guardia justo debajo Wow Hola Adiós, compañero A dormir la mona, tú Ay Hola Para que duro mejor, tú He hecho de gratis, eh Pobrecito, tú Qué penita me ha dado el pobre Eh, ¿qué pasa? Sí, pero por qué siguen encendidas las luces No te preocupes, Chloe se encargará Sí que es grande, ¿no? El museo este Me cago en todo Parece una ciudad, tú En vez de un museo ¿Y qué? ¿Aquí qué pasa? ¿Jupitazo? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Por aquí no es? Ay, me he perdido, tú ¿Dónde estoy? Oh, 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 oh Ah, 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 ya, 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 ya Te he visto, te he visto Te he visto ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Lo veis, chicos? Ya os he dicho, que en Algunas sitios hay que son Los colgantes ¡Oh! Un reloj ¡Qué bonito! reloj de bolsillo antiguo eh, pues muy bonito la verdad y se puede abrir, ¿no? por lo que estoy viendo ah, pero no me dejan interactuar ah, que asco, ¿eh? pero chicos, creo que de momento es el tesoro más bonito que he encontrado por aquí tengo que ir, ¿en serio? ahora chicos, me he perdido no tengo ni idea de dónde tengo que ir a ver, supongo que con el guardia, ¿no? aunque no sé no, aquí no podría haber ningún esa ventana, dudo mucho que llegue ay, compañero venga, a dormir la siesta el puño, no, le quería dar un puñetazo tú, que asco y esto, uy mira, voy a tranqui, hombre, tranqui oh buena chica míralo, ¿os habéis fijado que salió a este de atrás? toma, por si acaso muchas cosas muchos aparatos electrónicos y ahora va que vuelta, ¿eh? espera, espera, espera si me dejan ver esto es que puede ser que haya algo oh, nada que asco venga chicos, ¿eh? entra, venga, por dios, entra ya está que dispara, ¿eh? ¡pajustia! uy, juguetas vaya pelo más duro que tiene las damas primero claro espero que me diga que champú usa, ¿eh? allá vamos mira, la figura esa es el tesoro que hemos encontrado antes y ahí está la alarma conseguimos abrir esta vitrina o esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal tranquilo, tío vale seguro que es la correcta solo hay una forma de averiguarlo no, no, no no te atrevas la ha roto con lo bonita que era oh, pues no hay nada esto es la decepción del año esto es todo no sirve para nada la luz del crack gun un momento ¿qué haces? es resina arderá ¿y? dame el mechero ¿es una buena idea hacer eso aquí dentro? vamos cállate, hombre wow el fuego este azul me gusta mucho la verdad déjame ver uh, tinta invisible una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java parece que sufrieron un maremoto sí, junto a la costa oeste de Borneo genial, eso lo acota bastante mira esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron si encontramos la montaña encontraremos los barcos buen trabajo espera, hay más como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala la maldición de Chintamani ¿te dice algo? Shambhala Dios mío, Flynn ¿qué? Marco Polo encontró Shambhala Shangri-La ¿estás de broma? yes si la llevaban la piedra Chintamani podría seguir allí todo esto es fascinante pero tenemos que irnos si, yo te sigo hola uy, 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 uy qué rata lo siento colega aquí nos separamos oh, qué rata espera, Flynn teníamos un plan no, tú tenías un plan pero resulta que yo tenía otro venga, tírame la cuerda no seas estúpido sí, claro tú eres un cerebrito pero has pasado por alto un detalle oh, qué rata el tío es que no sabía lo de los barcos desde el principio hasta un niño lo habría adivinado Flynn, escucha afróntalo, genio te han engañado todavía no quiero dar a los guardias una buena ventaja oh, qué asco, por Dios bien allá voy sin rincores vaya amigos que tengo qué joyas por Dios mis amigos sí que son joyas y lo del museo son tonterías oh, eso no muchas gracias ostia, vaya pipa tú a ver, a ver ya que estamos pipa antigua ostia qué chula, ¿no? bueno, bueno qué bonitos los detalles aquí chicos con cada testoro lo vamos a evaluar ¿vale? por aquí imposible tú ¿por dónde voy? ay, por Dios ¿qué hago? ay, no me acuerdo vale, por ahí no, por ahí no no, 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 no pero como corre tú no me acuerdo corre, por Dios corre la ventana, la ventana la ventana no, 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 no salta, por eso salta corre, corre, corre corre, corre ahí está ole, tú que fuerte estoy por Dios ole el salto corre, corre, corre oh, tío están por aquí también ¿cómo se atreven tú? este era mi sitio ay, por dónde voy ese otro niño usa, usa, usa ay, por dónde voy yo no, 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 no como demonio se sale de aquí ¡URADA! ¡URADA! ¡Ey! ¿Dónde apuntas tú? ahora, corre, corre en la escalera corre, por Dios corre bueno, chicos lo impresionante es que Marco Polo encontró Shambala el Shangri-La eso es muy grande chicos hemos escapado ¿o no? me cago todo me han pillado que no he grabado nada me han tendido una trampa tres meses afronta a lo genio te la han pegado ¿ah, sí? está más loco que antes, eh ¡SULI! que me jodes el espectáculo ay, qué pena no puedo dejarte solo ni un minuto oh, tío me alegro de verte yo también ¿qué va, chaval? bueno me va de perlas ¿tú ves? he tenido que untar a unos cuantos he acabado con el resto de tu dinero y uno de la parte del mío pero bueno debe de oler fatal sí, pero no tanto como ese cigarro ¿y cómo me has encontrado? bueno una amiga tuya me pidió ayuda ¡uh! hola, Nate oh, no, no un momento Sully, échala y cierra la puerta estamos más seguros aquí espera un momento maldita sea escúchale gracias, Víctor no te ofendas, Sully pero no eres un especialista en juzgar a la gente especialmente a las mujeres cierto pero da igual Dios santo oh, no no es tan horrible mira, tengo mi propio cubo en la última celda teníamos uno para los ocho escúchale realmente aprecio mucho vuestra visita pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento no me habría estado pudiendo en esta cloaca estos tres meses así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos no tuve nada que ver con aquello claro te lo dije sabía que no escucharía paso de esto Nate han encontrado los barcos ¿en Borneo? sí ¿y la piedra Chintamani? ¿qué sabes de eso? ¿piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? sí, razón no te falta no, aún no la han encontrado ¿qué quieres decir con nadie? Flynn y su cliente Lazarevi bueno el chiflado ha aparecido si no han encontrado la piedra aún tenemos tiempo nos infiltrarás en las excavaciones vamos a robarles el tesoro en sus propias narices seguro que no lo ven ven la venganza es lo que tiene ¿me acompaña a Sully? va mía estoy súper contento mira a esto lo llaman la joya de los deseos es un objeto sagrado ¿qué? ¿como un santo grial budista? exacto gracias Sully escucha esto en el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero un zafiro perfecto sin tallar del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos tiene que valer millones cientos de millones ¿y dices que hay más sobre esto? mucho más Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo lleva detrás de la piedra Chintamani años si contaba para encontrarla con Flynn ahora entiendo por qué no ha tenido suerte si pudiera ver los archivos de Lazarevic podría encontrar la piedra un momento vaquero es más fácil decirlo que hacerlo los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento es como un complejo armado con soldados por todas partes vaya bueno por eso tiene que ser un golpe desde dentro de alguien conocido y de confianza de acuerdo ya veo por dónde vas necesitaré distraerles dame cinco minutos dentro de la tienda no necesito más con cinco te basta genial ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe yo pensaba más bien en una explosión eso se puede arreglar ¿te apuntas? Zully te echaba de menos ya estamos en Borneo cuánta humedad ¿no? madre mía Zully madre mía uepa ahora le salto capítulo 3 chicos Borneo guay guay por un momento porque estamos en Borneo esto hay que disfrutarlo chicos en el siguiente capítulo pues bueno chicos hasta aquí ha llegado este capítulo de hoy ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like suscribiros al canal hasta donde no estáis activa la campanita para saber cuando hago vídeo compartirlo con vuestros amigos y amigas y ya sabéis que aquí debajo en la descripción tenéis mis otras redes sociales para decirme y espero que os haya gustado que hayáis disfrutado un montón que es lo importante y nos vemos chicos adiós